Atención Orqueta, se viene la apertura oficial de JoyaCell Electrodomésticos en la Novia del Norte. Sí, este viernes 26 de junio abrimos nuestras puertas para todos nuestros clientes a partir de las 8.30 de la mañana. Ven a conocer a nuestra empresa y la amplia gama de electrodomésticos, electrónicos y muebles que traemos para vos y con muchos regalos por apertura. JoyaCell para tu economía. Los primeros 30 clientes que realizan sus compras por un valor a partir de 499.000 guaraníes contado o crédito, se lleva automáticamente un termo forrado de la empresa. Todos los clientes que llegan en la fecha de apertura tendrán un regalo sorpresa. Te esperamos sobre la Avenida Mariscal Francisco Solano López, entre Aquirabán y Colón. Contactos al 0985-103-758. JoyaCell Electrodomésticos. Más que un brillo, un estilo de vida. JoyaCell, un estilo de vida. JoyaCell. JoyaCell. JoyaCell.